Pero ¿sabes qué? Salfate, estoy nerviosa, estoy preocupada. Muchos han hablado acerca del 27 de febrero y de la transformación del planeta que ya comenzó. ¿Qué es lo que sucede? Aclárame un poco. El 27 de febrero, yo el 27 de septiembre... Es que pero tiene razón, el 27 de febrero que desencadenó en el 27 de septiembre. Es claro, tenía relación. Todo calza, todo calza. Pues bien, fíjense que en Arizona, obviamente hay que entender debido al avance de la civilización del pueblo norteamericano, estos indios que algún día gobernaron esa zona en Norteamérica, hoy por hoy se sienten, obviamente, reducidos a pequeñas comunidades. Sin embargo, ellos nunca han dejado de tener, probablemente, esa relación única, como ninguna otra raza en nuestro continente, con la madre naturaleza. Cuando necesitaban conocer algo sobre su futuro y sobre su propio interior, le preguntaban a la madre tierra, decían ellos, que ella le contestaba hasta con palabras. Así era la relación. Era como Avatar, la película, donde hablaban así con la... Y le hablaban, decían... La Pachamama. Eso decían, que no le extrañen. Nosotros vivíamos en esa comunidad 24 horas, absolutamente. Les da la respuesta. Hasta que, obviamente, la civilización se fue comiendo todo. Y cuando comenzaron a ver que eso comenzaba, cuando llegó el hombre blanco, los más ancianos, y escúchenme bien lo que les voy a contar, se fueron a refugiar durante varios meses en un largo y extenso estado de meditación para traer la respuesta. Cuando salieron, no trajeron muy buenas noticias, le dijeron, escúchenme, nosotros vamos a morir y no vamos a ver esto que les vamos a contar, pero quiero que pongan mucha atención a las tres señales antes de las dos principales del final. Y les dijeron lo siguiente, cuando el hombre, y en este orden, invente unas cajas en las que se transporta a grandes velocidades por los autos, y luego el hombre pueda ir a la luna y traer un pedazo de piedra de ahí. Y finalmente, mira lo que dicen, cuando una telaraña conecte a todas las personas del mundo, pero cuando todos piensan que están más unidos, van a estar más separados que nunca, y en ese orden, es que llegó Koyanis Katsi, que en su idioma, lo indio-hopes significa vida en desbalance absoluto. El hombre llegó a su máxima separación de lo terrible del desequilibrio. Y que tiene, ¿sabes qué? Mucho sentido. Porque estamos cada vez más solos, cada vez más bipolares, viviendo nuestro mundo, no compartiendo nuestra sociedad. Y pensamos que estamos más conectados con todo. Bueno, ahora tengo 8.000 amigos en Facebook. Tenemos una conexión. Y cuando lo leo, probablemente no tenéis ni uno. Cada vez en la vida real es conectado al final. Exactamente. Entonces viene y él dice, pero no temáis, porque cuando estén estas tres señales y en ese orden, se va a venir la famosa señal del fuego, que venga del aire, se viene el terremoto y las últimas dos farsas del hombre. Las últimas dos farsas. Ponga mucha atención, porque estoy indiozando de lo que le hablaban, y que ya los vamos a ver. Y cuando eso termine, llegará la quinta raza, la que tanto habíamos esperado. Seremos seres humanos adultos y seremos uno con los ángeles del cielo. O sea, estamos en el cagazo máximo, pero estamos también a punto de salir y convertirlo en algo bueno. Vamos con el cartón, señores. Esto decían los grandes sabios, Jopi. ¡Vete! Decían, tú has estado diciendo a la gente que esta es la onceava hora, la hora de la verdad. Ahora debes volver y decirle a la gente, esta es la hora. Llegó la hora. Estamos viviendo el último instante de Koyaanis Katsi. Los indios Jopi nos hablaron de todo esto. Primero, obviamente, está a todo esto. Hay una fecha que quiero decirle, respecto al 27 de septiembre, sobre el comete Lenin. Buscamos la NASA, y pese a que algunos han dicho que el comete Lenin se desintegró, ¿cierto? La NASA, que ha emitido dos videos respecto al notemai con el cometa Lenin, no sé qué. Ninguna cuestión es la NASA ha dado por el cometa desintegrado absolutamente. No es oficial, según la NASA. Mira qué raro. Son rumores. No lo sabemos, porque lo que han dicho que se desintegró son astrónomos. Igual. Yo leí a un astrónomo de la Universidad de Chile. Por supuesto, pero mira lo que te estoy diciendo. La NASA, oficialmente, con carta y mail, no se respondió. Sigue mandando videos de resguardo, y nos dice que se haya destruido en ningún caso. Y la aplicación era que era de muy pequeño tamaño, y que era muy típico que ese tipo de cometa se destruyeron. Bueno, un video de la NASA dice que eso era mentira, que no podían destruir el núcleo, pero que no era tan pequeño, que era grandote. Me perdí, me perdí, 27 de febrero, de septiembre, entonces. De septiembre pasa lo siguiente, porque estoy hablando de esto, que tiene que ver con las últimas señales de los indios Hopi. ¿Qué sucede? Que entre las tantas señales, para entender de qué es una fecha realmente importante, era que Barack Obama se iba, ¿cierto?, a Denver. Porque ahí tiene el gran búnker donde se... Pero para esconderse y salvarse. Y cuando uno ve en su página oficial, el día 27 de febrero no tiene charla ni nada. Viaja allá, pero a hacer nada. El 27 de septiembre. O sea, aparece que Barack Obama se va a haber agendado ese viaje. Claro, ya en octubre está en Miami, bla, bla, bla. Pero el 27 de septiembre está en Miami, no sé nada. Pero aquí era lo bueno, no es el único... ¿Cómo? Puta. La ONU, sin programa, del 23 hasta nuevo aviso, se dieron todos de vacaciones. De hecho están ahora en la Asamblea General de Naciones Unidas. Parlamento Reino Unido, receso del 15 de septiembre del día de octubre. ¿Está ahí loco que es caro? ¿Conexión reptil? Parlamento de Estados Unidos, del 25 de septiembre del 2 de octubre, por si acá... ¿Tienen la mea cagaita? ¿Cancillera alemana, sin actividad, el 25 de septiembre, se acaban de sumar dos más señores. ¿En España? ¿En Alemania? Incluido el presidente, sí señor, y el zapatero, presidente de España, del 23 hasta en adelante, hasta nuevo aviso. ¡Hasta nuevo aviso, cállate! Si no se están guardando, dime qué hueé. Sí, por favor. Por favor, ya, ahora sí, nos vamos, atención. Y un pequeño detalle, pequeño, hemisferio norte, en agosto terminaron las vacaciones, si se quiere, de verano. Es cierto. Por lo tanto, están full actividades. Exacto, porque las vacaciones se acaban, en vez de volver, se están alargando el cuento. Y por si fuera poco, no te tengo que explicar que hubo terremotos en la India, con 50 muertos, luego en Guatemala, con unos tantos más, y después en México. La cosa va para allá, pero el caso es que, ¿qué decían los indios Hopi al respecto? Ojo, con el desbalance del material. Vamos con el primero que esto se va a poner bueno. Primer video, métale. As mentioned before, there are many people in the world today who, because of their focus on material success and survival, will not spare a second thought for their soul or spiritual self, until they are faced with death, suffering, and the inevitable collapse of everything they have come to depend on in the material world. Thus, in accordance with the familiar phrase that, it is always darkest before the dawn. It is our belief that in the coming months, the world will be required to experience a level of death and destruction that will encourage its material obsessed inhabitants to return to a more spiritual based perspective of existence. And with this perspective, one may learn to move through the events of the coming months with a heart full of love and gratitude, rather than being consumed by hate and fear. And it is the power of this faith to bring us peace that is being referred to in the Hopi prophecy of the blue and red Kachinas, when it says, life will get very perverted and there will be little social order in these times. Many will ask for the mountains themselves to fall upon them just to end their misery, while still others will appear as if untouched by what is occurring, for they are the ones who remember the original teachings and who have reconnected their hearts and spirit. Ok, finalmente lo que dice en ello es que el mundo se ha perdido y hay un término que es muy occidental que se llama pertenencia, ok. Pertenencia viene de una palabra que significa exactamente parecido o igual a su dueño. ¿Qué significa esto? Que hemos destructurado nuestro espíritu, nuestra alma, la hemos dividido en tal nivel de posesiones que cuando ese auto rico que tenemos, por ejemplo, le pasa algo, sufrimos como si al romperse un neumático se te hubiera roto un dedo. Pero imprescindible. Entonces comienzan a hacerte daño a través de tus posesiones porque tú embargaste, tú loteaste tu alma, la dividiste en varias partes y está distribuido en todas tus posesiones. Ahora estás en la obligación de cuidar todas y cada una de esas posesiones como si fuera una sola persona. Claro, porque somos parte del engaño, porque nosotros quisimos jugar un juego que nadie te obligó, pero pensamos que eres el único posible a jugar, ok. Por eso Salfa, entonces, es importante rescatar que varias religiones hablan del desapego. Y no es por nada. No es por nada. Porque exactamente, porque el deseo no es malo, el apego es la enfermedad del deseo. Exacto. Que ahí es cuando se convierte en problemas. Esa es la diferencia. Se convierte en una necesidad, algo que simplemente era un querer, era un gusto, lo convertir en una necesidad que eso es inexistente. Ok, estábamos hablando del desbalance material entonces, y aquí viene lo genial. ¿Me puede creer que los indios Hopi hablaron que una gran nación iba a comenzar a inventar e invadir otras naciones para quitarle a aquellos que necesitaba y sabe a quién mencionan? A uno que está en la lista, señor, y usted esto necesita su ayuda. Irán. Hablaron de Irán.